Bueno, bueno, estamos de regreso en Sábado de Consultas. Gracias por mantener su sintonía. El día de hoy nos encontramos con Yasmiri Rosa, quien es emprendedora, mentora y speaker motivacional. Bienvenida, Yasmiri. Hola, muy buenas tardes. Yasmiri. Julia, Denise y Marta, para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy en Sábado de Consultas. La verdad que el placer es nuestro, Yasmiri, y sin más preámbulas vamos a empezar. Yasmiri, quiero que nos cuentes, ¿cómo desde tu punto de vista una persona puede vencer el miedo para poder empezar un emprendimiento? Sí, esa pregunta, qué bueno que me la haces, porque muchas veces nosotros podemos tener el talento, todas las capacidades, estar preparados, pero si tenemos miedos, nunca vamos a dar ese primer paso, porque los miedos nos van a vencer, nos van a hacer creer que nosotros no estamos listos, que a nosotros nos faltan muchas cosas, y realmente todo está dentro de nosotros. Y primero es buscar qué yo tengo que se me pueda dar bien, y saber que al principio voy a tener miedos, voy a tener dudas, pero que es parte del proceso. Básicamente eso, en Julia lo podemos ir manejando. Juliana. Juliana. ¿Desde qué plataforma, Yasmiri, tú trabajas este concepto, este proyecto que tienes? Sí, todo esto nace, Marta, porque, bueno, así como me ven, yo tenía un miedo, que ustedes no se imaginan, a estar expuesta, a estar por aquí, como me ven, muy grande. Esto no surge porque es bonito, porque ahora estamos en todo lo que es motivación, y vamos a emprender todos. No, realmente, para mí esta respuesta ha sido un tema por mucho tiempo. Y una vez, pues, termino mi profesión, comienzo a trabajar, tengo logros, reconocimientos y experiencias, me di cuenta que yo estaba llena de miedos, que yo no estaba haciendo las cosas que quería, ni siendo quien yo quería ser. Yo decía, tengo que atreverme, yo no puedo pasar toda mi vida así. Y así como estoy yo, hay muchísimas otras personas más. Porque a raíz de que hace un año comencé como a exponerme, a llevar el mensaje, me escriben tantas personas que por el DM, mira, yo soy igual que tú, ay, Dios mío, ¿cuándo que voy a comenzar? Déjame saber. Yo digo, ha valido la pena exponerme, no es para que me vean, ha valido la pena porque le estás cambiando la vida a otra persona, a través del mensaje. Y por eso surge Atrévete, para que tú puedas atreverte a ponerte en acción. Y precisamente yo lo, me da un choque, porque tu profesión es administración de prensa, unas personas que están en una oficina, ocho horas, que casi siempre, esas personas son muy tímidas, siempre están con números, como los contadores, siempre están con la cabeza baja, para tú lanzarte así. Exactamente. Yo estudié administración de empresas, hice un MBA en Relaciones y Negocios Internacionales. Me encantan los negocios, claro que sí, pero me encanta también el contacto con la gente. Me fascina la comunicación, estudié teatro, pero el teatro, déjame decirte, que yo creo que fue una de las cosas que más me dolieron, porque tú tienes que estar expuesto. Y yo, cuando tú hablas en la escuela, que voy a la universidad, digo, ¿qué hago? ¿Me voy por negocio o sigo el teatro? Nos pasó igual. Ah, bueno. Porque duraba cuatro años, sí. Entonces, por miedo. Exacto. Dije, no, déjame irme por mi negocio. Y eso te marca. Te marca porque es algo que tú dejas inconcluso. Y yo dije, esta vez no. Esta vez usted se va a atrever, usted va a salir y usted va a comunicar el mensaje. Y hay muchas personas a sí mismo que quizás ahora mismo están en una oficina haciendo lo que no les gusta. Y no solamente estamos hablando de emprender, también estamos hablando de muchas cosas. A veces tú no eres quien quieres ser y te muestra tal cual tú eres por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, ay, si me pongo esta ropa, no me van a aceptar porque no es así. La inseguridad, la falta de creencia en ti, es lo que no te está permitiendo a ti avanzar y dar el próximo paso. Yasmira, mencionaste dos términos. Mencionaste emprendimiento, emprendedores, y también mencionaste la parte de atrevernos y la duda. Entonces, me resulta muy familiar ambos términos porque hay muchas personas que van a segmentos de coaching y salen con, wow, con la emoción en alta. El cielo es el límite. Sí. El cielo es el límite, voy a emprender. Pero, ¿qué pasa? A medida que van presentándose algunas situaciones, comienza la duda. Sí. ¿Por qué dudamos? Si sabemos que atrevernos nos llevaría a amar lo que nosotros hacemos. Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia, qué bueno que tú mencionas lo del coaching. En mi caso, yo soy mentora. Una mentora es una persona que ha pasado por donde tú estás ahora. y yo sé cómo te estás sintiendo, cómo te vas a sentir. dudamos porque nosotros tenemos que pasar por ese proceso de transformación que no queremos. Cuando tú pasas por tu proceso, si tú sabes que tú eres insegura, hay un proceso que tú tienes que pasar de transformación para tú llegar a convertirte en quien tú quieres ser. Pero cuando tú vas, mira, a base a motivación, que vamos a lograr eso, que tú lo puedes lograr. Y cuando se va la motivación, ¿qué queda? Vuelve a quedar donde tú estabas. Porque te estamos echando aire, pero después, ¿qué queda? Entonces, lo bueno es que tú puedas encontrar tu esencia, tú saber eso, que sin motivación, independientemente de las circunstancias que haya, tú puedas seguir. Porque circunstancias van a haber, no siempre vamos a estar en alta. Así es, así es. Doctora, ¿y qué usted le diría a esas personas que ya, bueno, tienen la motivación, tienen incluso la idea de lo que quieren emprender, ya saben lo que les gusta, ya tienen su proyecto todo planeado, pero entra la procrastinación. ¿Cómo usted piensa que les aconseja a esas personas para que puedan vencer la procrastinación? Wow, me encanta que hayas mencionado el término de la procrastinación, porque ¿cuántas personas hay ahora mismo que tienen la idea, como dije al principio, tienen los conocimientos y ya saben cuál, qué es lo que van a hacer? Pero entonces comienzan a dudar de ellas. Y procrastinar es, básicamente, cuando tú no sabes, tú procrastina porque tú no sabes cómo tú vas a hacer frente a eso. Al tú no saber cómo tú vas a hacer frente a eso, tú comienzas, entonces, a dejar eso para después. Entonces ahí hay dudas también. Todo radica en los miedos, señores. Todo radica en los miedos. Tú procrastina porque tienes miedos, porque tienes dudas. Cuando tú no tienes dudas, tú le das para allá rápido. Tú dices, jamás sé esto, me voy a ponerse lo otro. Pero cuando tú tienes dudas, de ti a veces, porque muchas veces comienza contigo, y yo voy a hacer eso, y yo me voy a atrever, y comienza el síndrome del impostor a atacarte, y me van a creer. ¿Y qué van a decir de mí? Que ahora yo estoy en eso. Yo no me siento capacitada, y tú con dos profesiones, una maestría, cuántos cursos técnicos, y todavía estás dudando de ti. De hecho, yo escribí, creo que fue antes de ayer, que decía, deja ya de hacer cursos y capacitaciones. Lo que necesitas es ponerte en acción. Y eso es procrastinación. Falta de acción. Eso de procrastinar, ese aplazar el trabajo. como preguntaba Dennis, salí con que el cielo es el límite, y que lo voy a hacer, y mira, y mañana arranco. Pero mañana comienza la duda. Pero, y entonces, tengo el dinero, pero, y entonces, ¿cómo trabaja, en cierto modo, la mentora? Porque, ok, la mentora que eres tú, no va a estar todo el tiempo jumpiándome. Claro que sí. En esa primera etapa, ¿cómo yo me acerco para que tú me dé la mano, me levante de ese aplazamiento? Sí, que, bueno, esa pregunta es básicamente una de las que nosotros tenemos en nuestro programa. ¿Qué es la primera parte de tú conocerte? De tú encontrarte contigo. ¿Cuáles son esas habilidades, esos hábitos que tú no tienes? Esas oportunidades de mejora que tú necesitas para tú lograr hacer y ser lo que tú quieres ser. Porque, como te digo, es un proceso, y tú no haces nada con ir a un evento y salir con todo el ánimo y al final no lograr nada. Entonces, vamos a empezar con nosotros conocernos. Conocernos desde tú saber quién tú eres. Que nadie te diga a ti quién tú eres. Es que tú tienes que saber quién tú eres. Claro. Y cuando tú sabes quién tú eres, no importa que otra persona te venga a decir, no, Marte, que tú eres así. Eso es lo que tú crees de mí. Pero yo sé quién yo soy, lo que yo creo de mí. Que ahora yo me veo media tonta haciendo eso. Es porque yo estoy aprendiendo. Pero no es. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Y a veces no queremos ver listos a la primera. Es un grave error. Perfectos a la primera. No nos vamos a ver. Entonces, cuando tenemos la humildad de pasar el proceso, de decir, mira, esta no es mi habilidad, o este no es mi talento, o yo lo voy a desarrollar, sé que me falta, voy a comenzar el proceso, y creer en ti. Y es como ponerte dos cosas aquí. Y decir, no voy a mirar para ningún lado, me voy a mirar a mí. Ok. ¿Y qué decirle precisamente a esa familia, tú, que dice, pero ella está tipo, está loca, dejó el trabajo. ¿Y cómo tú vas a pagar tus cuentas? Oye, se inventó un negocio. ¿Qué se le dice a la familia? Ay, qué bueno que me mencionas eso. No, no nos podemos alocar, espérate. Porque, está bien que tenemos que emprender, y eso es, yo, perfecto, me encanta todo lo de emprendimiento. Pero, vamos a hacer todo planificado. Porque tú no puedes desesperar, desesperarte, dejar el trabajo, con lo que tú pagas todos tus compromisos y gastos, y comenzar a emprender sin saber cómo te va a ir. El emprendimiento es de altas y bajas. Pero, de verdad, o sea, de altas y bajas, de verdad, no es tan bonito como lo pintan. En el sentido de que tú vas a comenzar a emprender y te va a ir viendo una vez. No, no es así. Es un proceso. Es un proceso. Y lo ideal es que tú tengas algo seguro antes de. Por eso, mi recomendación es que tú comiences a emprender, siendo empleada, si lo eres. No que des el empleo y luego emprendas, ¿no? Vamos a ver, de verdad, tú quieres dedicarte a eso. Comienza, sacrificate, porque no es fácil, es la verdad. Tú, siendo empleada, comenzar tu emprendimiento, después que tú sales cansada, tú lo piensas dos veces. Pero si de verdad tú quieres hacer eso, tú lo vas a hacer. Porque no te va a doler ni el tiempo, ni que estás cansada, ni que tienes dolor de cabeza. Entonces, no recomiendo para nada eso, sino que empieces siendo empleada y vaya desarrollando esa idea que tú tienes. Yasmiri, tres recomendaciones que le daría a una persona que ya sabe qué quiere hacer, cómo lo va a ejecutar, pero le entra la duda. Tres recomendaciones que le podría dar. Ella sabe que lo quiere ejecutar y lo que quiere hacer, pero le entra la duda. Si tiene duda, mira, la duda te va a frenar. La duda te va a frenar. Puede ser que tú no sepas, pero no me tengas dudas. Tú puedes decir, mira, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser, por decirte algo, periodista. Yo quiero ser eso, pero no lo dudes, porque con duda tú no llegas a ningún lado. Ni lo vas a estudiar, ni lo vas a lograr. Muchas personas si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de la historia, no sabían cómo hacer algo, pero no tenían dudas ni sobre ella ni lo que iban a alcanzar. Y lo lograron. Entonces, no se puede. La duda la vamos a quitar definitivamente de ahí. Entonces, si ella tiene esas dos cosas, no está bien. Porque también mencionó Marta, puedes tener los recursos y todo, pero, ¿qué vas a hacer si tienes dudas? Al final, la duda es lo que te va a mantener a ti en el mismo lugar donde estás y no llegando a donde tú quieres estar. Jasmine, ¿y cuáles hábitos crees que puede adquirir una persona en su día a día para poder ser una persona más productiva, tal vez con más valentía a atreverse? Para emprender. Para emprender. Hábitos. Que a mí me encanta la disciplina. La disciplina es un hábito que te va a dar carácter, que no es lo mismo que temperamento. Carácter, para tú saber que va a haber momentos donde tú vas a tener que volver al principio, quizás si ya tú vas muy adelantada y no te puedes frustrar. O sea, no dejar todo, abandonar todo porque te sientes frustrada, sino verlo como parte del proceso. Yo creo que la disciplina te va a permitir a ti bastante tú comenzarla a desarrollar con pequeñas acciones diarias. Si tú dijiste que te ibas a leer de ese libro, una página, léetela, no te force que tú viste a fulanito que se lee dos libros al mes. No te compares. Que quiero poner esa parte ahí de la comparación. No te compare con esa persona. Tú no sabes en qué escalón va esa persona. Quizás el tuyo es el primero y ella va en el décimo. Así es. ¿Y por qué te estás comparando con ella? Entonces, tú compárate contigo mismo donde tú estás hoy, donde tú quieres estar o donde tú estabas. Entonces, comenzamos con la disciplina. Algo que te cuesta un poquito, pero tampoco que lo veas tan alto. Que después te digas, ay, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué yo me puse eso? ¿Por qué yo no voy a hacer? Justo lo que acabas de decir me recordó una frase que leí en Instagram en estos días que decía que, mira cuán lejos he llegado si me miro hacia atrás todo el camino recorrido. y justamente es eso. O sea, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy y qué dejé atrás? Exactamente. Y precisamente, Yasmir, y con tu página, solamente las personas que te siguen ven lo que tú publicas o tú tienes otra manera de llegar a ese público que quisiera compartir contigo ya más directamente. Ah, bueno, a través de Instagram obviamente que es abierto, ahí pues yo publico y siempre, de hecho, voy a tener un webinar gratis el miércoles 5 tenemos un webinar gratis. Va a estar, esto es algo como dar. Si tú recibes, también tú vas a dar mucho porque esas personas que yo sé que están ahí que muchas veces no te escriben porque yo era una de esas, yo no te ponía ningún comentario para no estar expuesta porque si tú me ves y le pongo un comentario a alguien y me dicen, oh, ¿quién es Yasmir? déjame buscarla. Ya yo estoy expuesta, vas a comenzar a verme y a veces hay personas que no te comentan y te dan un like ni nada, no es porque no quieran, es porque tienen ese miedo de estar expuesta y yo voy a tener este webinar gratuito este miércoles a las 8 de la noche para todas aquellas personas que todo esto que hemos estado hablando se identifican, es para ustedes. Entonces, miércoles 5 de octubre. A las 8 de la noche a través de YouTube Live voy a estar subiendo el link para que se puedan registrar. Entonces, a través de Instagram pues estoy abierta y tengo el programa que es Atrévete. Es un programa que he desarrollado que busca básicamente eso. A través de las mentorías tú puedas hacer y ser lo que tú quieres comenzar. No necesariamente tiene que ser emprender. De hecho, ahora estoy llevando una mentoría que la persona, lloramos juntas porque ella tiene 16 años trabajando y tú sabes ¿por qué no se ha movido de su trabajo? Porque ella ha aplicado en otros y le han dicho que no y ella tiene miedo que le vuelvan a decir que no. Ya tiene 16 años. Ahí ha solicitado que la puedan promover. Pero su misma actitud, su misma no le da la seguridad al otro de poderla promover. Ella se siente frustrada. Y poco valorada. Y esa es la palabra, mira, perfecta, poco valorada. Entonces le dicen ¿y por qué tú tienes tanto tiempo aquí? ¿Qué es lo que dice? Es una persona que no aporta, que la gente no lo ve como el plus de la empresa. Y ella decidió comenzar y qué bueno que salió de ella porque tiene que salir de ti. Porque si tú no ves en ti, yo no lo voy a ver. Tú tienes que saber que tú lo necesitas. Entonces, nada, empecé con ella y lloramos un poco pero yo sé que vamos a sacarlo mejor. Doctora, yo sé que al igual que esa mujer que usted menciona, hay muchísimas otras que podrían utilizar esa ayuda. O sea, que les podría ayudar a emprender que como hemos hablado ya tienen la idea o simplemente saben que no quieren quedarse estancados en el lugar donde están en el momento. Y por eso, doctora, me gustaría que comparta sus redes sociales, su usuario para que nuestros oyentes puedan también consumir su contenido que yo sé que se quedaron también con más preguntas y así pueden contactarlo. Claro que sí, pues en Instagram así mismo como mi nombre jazmirirosa 2 y latina así totalmente. Ese es mi Instagram, ahí me pueden localizar y nada, yo un placer de poder estar en contacto con ustedes. Bueno, a ustedes que nos sintonizan, mantengan la sintonía porque en breve regresamos con más de este sábado de consultas. Estás escuchando el interactivo